Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, ya estamos dentro de Fortnite capítulo número 3 gente, ahora si por fin vamos a ver rápidamente el trailer de presentación Así que vamos a verlo muchacho, vamos a verlo gente Ahí están las nuevas skins, nuevos personajes de esta nueva temporada y como... Dios mío, se hizo realidad gente El buen Spiderman ha venido a nosotros y vamos a darle una revisada rapidísimo, una reacción gente del pase de batalla que tenemos, pues ahora si que en este momento no Como ya vimos tenemos a la roca o la fundación que va a ser la última skin, la skin más tardada que llega en 60 días, básicamente dos meses Tenemos por aquí las recompensas, bueno, antes de llegar a las adicionales mejor vemos el pase normalito Ahí vamos a poder ir viendo de una vez las skinsas, que ya saben si no tienen el pase o si quieren comprar el club Fortnite, ya saben con el código Wast en su tienda de Fortnite Mi gente, ya se la saben, ya saben que ahí les vienen también unos pavitos en HD Aquí vienen algunas cositas bastante interesantes Y vamos a ir viendo, aquí tenemos al otro personaje, a Ronin Celeste, aquí lo tenemos de este lado Tenemos la parte del graffiti, tenemos este tipo de... a ver Con el chapulín se ve genial, eh Con el chapulín está bastante genial Ahí les voy a pasar rápidamente los objetos que tenemos Pero honestamente lo que ya quiero ver son los objetos de Spiderman O sea, literal, ya quiero ver eso ¡Uy! Y tenemos cochecito gratis como emote, eso está genial, eh Eso está la verdad que bastante genial, eso sí me encantó Estamos colocando batalla de carga Tenemos aquí la skin de la llama La nueva... ay, esperen, me bajé demasiado Tenemos aquí la nueva skin de esta nueva llama Que ha llegado a la isla, bastante interesante Aquí tenemos su estandarte ¡Ojo! La delta está genial, eh Ese por lo visto es el de la llama, tal cual Tenemos más pavos, tenemos por aquí este papel Tenemos este emote por acá, este lado A ver, dice me encanta, gesto raro A ver, veamos qué escribe ahí ¡Ah! Miren un corazóncillo para el chapulín Creo que sí Y tenemos este otro estilo de la llama Ok, 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 bastante interesante Tenemos esta pantalla Aquí tenemos esta nueva skin ¡Hey Ben! Que oye, esta skin está muy interesante Esta sí me agradó mucho, 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 eh Aquí tenemos igual un papel, un grafiti Un estandarte La mochila Una mosiquita Naia, 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 se ve interesante Ronin Aquí ya es un estilo de la skin Una variante Ok, aquí tenemos a Hevin con gorra hacia atrás Creo que ese se ve bastante genial ¿Cuál es esto que son? Contenedor de chicles Son chicles vivos ¡What! Que loco Oye, la estrela está, está padre, eh Tenemos aquí lo que es el grafiti ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se ve bien loco el chapulín así, men Tenemos esta nueva skin Este nuevo personaje que es un chicle Se llama chicle Vale, vale, vale ¡No! ¡Pobre chicle, men, men! ¿Cómo está ahí en el pico? ¡No! ¡Pobrecilla, men! Luego tenemos Este va a ser un paquete de hielo Que va a llegar, gente Así que cuidado Ese va a ser un paquete de hielo Que va a llegar Acá tenemos el estandarte Tenemos aquí el planeador ¡No, bro! Pobre Ya está Ya está sentido feo, men Por los chicles ¡Pobrecillos, men! Ya me sentí mal, bro ¡Y! A ver, aquí hay una cancioncilla Sonido chicloso Interesante Tenemos esta variante Ok, tenemos unos pavos Tenemos una machulita Tenemos aquí otra variante De running Aquí tenemos a Harlow Supongo que se posicionará así No estoy muy seguro Pero ahí sí le posicionamos ¿No? Una pantalla de carga Tenemos por aquí un planeador Y llegamos a esos de Spider-Man Espérate ¡Uy! El estandarte ¡Uy! El estandarte Primero comenzamos con el estandarte Esta es la pantalla de carga Del inicio ¡Oh, Dios mío! Y tenemos El gesto Del meme De Spider-Man Increíble Tenemos luego por aquí Este emoticón 3D Unos pavos Lo que es la mochila ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! La estelita Tenemos aquí un traje extra Tenemos aquí música Pero tenemos aquí La skin De Spider-Man Muchachos Tenemos la skin De Spider-Man ¡Oh, Dios mío! No pensé que Que fuera posible esto Pero, sí Es muy posible, muchachos Luego acá abajo ¡Oh, Dios mío! Vean este gesto Vean ese gesto, men ¡Oh, Dios mío! Tenemos aquí otro 3D Tenemos aquí el papel ¡Uy, ok, ok! El papel El papel me agradó El papel me ha agradado ¡La, la Delta, men! Genial Tenemos graffiti Tenemos el pico ¡Oh, men! Está genial, ¿eh? Mira, a ver Me gusta, me gusta La pantalla de carga Vean esa pantalla de carga, gente ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Y tenemos el traje ¡Oh, Dios mío! Ese traje Y mochilita también cambiada ¡Nice! ¡Nice, nice, nice, nice! Eso es lo último Que tiene el pase Espero lo podemos conseguir Desde el 75 o más Y, la sabe Bueno, lo de acá arriba No deja Próximamente Máscaras de Haven Eso habrá que verlo después De momento no se deja Llega 60 días No, ok, falta mucho tiempo Aquí ya tenemos Lo que es lo extra Tenemos un de esta nota De Spider-Man Veamos Tenemos la versión De Spider-Man En color blanquito Traje de Fundación Futuro Aquí viene También viene El cambio de mochila Y todo Todos los demás Vienen con cambios De skin Bastante interesantes ¡Uy! Y no voy a dejar Ver lo demás ¡Oh, Dios mío! Ok, lo demás No lo dejan ver Aquí es normalmente Donde están Los de plata Oro y esto Entonces no sé Si vayan a hacer lo mismo Vayan a poner cosas diferentes Ya lo veremos después ¿Verdad? Pero creo que es una Buena, 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 buena Buena opción Así que gente Dejen como siempre Su bonito like Suscribanse al canal Aquí en la campanita Y nos vemos Viendo la siguiente Recuerden que aquí Voy a estar subiendo Toda la información Al respecto de los desafíos Y demás cosas Así que nos vemos Cuídense Y adiós ¡Gracias!